Rafa Casanova El step back, se levanta de tres, vaya canastón de Rafael Hoy contando con minutos, va a volver Alexis Bartolomé Rafael Casanova con pérdida de paso, canastón de Fuente, intentando meter el balón dentro Cambian la idea para la penetración de Rafa Casanova Parada, cruce y otra canasta Vendola para Cabrera, ahora es Casanova el que manda De uno, con el pasito atrás, se la quiere meter a Echegure Que no perdona 8 de la tarde, a Kunza Gipuzkoa En su feudo Casanova recibe tras el bloqueo para Kex Y PEN, bueno, como lo ha retuiteado Rafa Casanova, que remete el aro 1, 2, por A jugar Jordi ahí también, hacer la pantalla Casanova se la juega de tres Mi plazo Casanova Movimiento delante, en balas se la juega de tres Los últimos ataques Cáceres, dos minutos y medio Casanova se la juega de tres Luchando Pero lanzando bastante desequilibrado Y es Casanova el que consigue el anguán Alonso vuelve a empezar con la fuente Levantando la mirada el capitán del equipo alto aragonés Mercutiendo y marcando los pasos con esa penetra Se le pone el partido puesta arriba Casanova, buena acción individual Del Movistar Estudiantes 1, 2 Joga Rafa Casanova Joga Levite Cuesca La magia, a una mano Vaya canasta, vaya canasta que se ha sacado Aparece cortando Casanova tras el bloqueo Recibe el sevillano Bloquea Sikirash Hacia adentro Se levanta Eze 2 Casanova en suspensión Remotea Jaime Fernández Y a la deja para Javi García Se la va a jugar Derden Park Más seis para Almanza Seis segundos para el final del cuarto Casanova que se la tiene que jugar Se levanta de tres con toda la calma del mundo Para Jorge Lafuente Rafa Casanova Le acompaña a Sabio Lo bloquea Sikirash La pone por encima Para el inglés La torre de la liga Cuando ya anotó de tres Huesca Dos minutos para el final Casanova que se lo toma en serio Hasta el final Se encuentra Rodeando La torre balcánica Andrzejewicz La invierte Casanova en la esquina El triple de Urz Echeguren Para Rafa Casanova Se le engancha Chumi Ortega Bloquea a Echeguren Lanzamiento de Rafa Casanova Canasta Una atleticidad Extraordinaria Casanova Tirando de cuatro metros Qué bien está Que No permitirá por lo tanto Una jugada de ataque De Juaristi Y Sb Recibe Xavi Reis Se levanta Tres directores Lerka más dos Evidentemente Se levanta Casanova En el triple La fuente juega largo El Pellas Rafa Casanova Pasito atrás De tres Dentro